Dile a tus amigas que hasta morir, esto lo seguimos en el app sopado. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, muevese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, muevese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dan, 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 debollarte mami, ese ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un pedido, tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película azotando mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, muevese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, muevese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl. Tú eres candela y yo tengo la abuela, llama nave 11Z, está quemando la suela, me daña cuando la...